Miles de franco macorizanos comprometidos con el servicio participaron este domingo en la caminata contra el cáncer, donando pasos, regalas, vida, en beneficio del Patronato de Lucha contra esta terrible enfermedad. Desde tempranas horas se concentraron en la parte frontal del Parque Duarte para en señal de solidaridad donar sonrisas. Siempre estamos apoyando al Patronato de Lucha contra el cáncer y como parte del mismo estamos ofreciendo pasos para salvar vidas, creando conciencia de que el cáncer, si se detesta a tiempo, se cura por ende, ya no es una amenaza y que hay que tener actitud positiva para luchar y enfrentar y sobrevivir en este preciso momento en este mal. Porque es la concientización y la integración del pueblo a una causa tan justa como es la salud a través del cáncer, que es una enfermedad que previendo con tiempo se logra la gente salvarse y curarse. Entonces esto hay que darle un apoyo total. Felicito a todos los participantes y a todos los que apoyan esta causa tan justa. Bueno, como cada año San Francisco se hace sentir en este movimiento por la gente que realmente necesita que en su recuperación le podamos dar esa parte importante que ellos no tienen, es el aporte económico. Hoy celebramos nueva vez y se ve más el movimiento de que las personas necesitadas cuando van allí al oncológico y no tienen para pagar sus estudios, lo que usted aporta, lo que usted da, es lo que ellos reciben en la exoneración de sus estudios. Por lo que cuando usted compra un suéter, cuando usted hace un aporte, acá no crea que va a un lugar que no sea esa persona que necesita dar pasos para poder recuperar su salud. Por lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy felices por esta algarabía que vemos en San Francisco de Macorís. Y hoy, hoy pues se agiganta más para que podamos seguir dando más pasos por esta gente que tanto nos necesitan y que la caridad es la más importante para ellos y por eso estamos acá. La actividad finalizó con la presentación de varios artistas y el entusiasmo de miles de franco-macorizanos. Para ELTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.